ah aquí estamos en el quédate en casa con tdp hoy con dos protagonistas del mundo del balonmano nuestro compañero paco caro especialista en balonmano qué tal cómo estás paco qué hay como estés todos pero pues paco tú mismo por favor haz un solo es de presentarnos al invitado que tenemos aquí con nosotros pues al que seguramente es el mejor pivote ofensivo que hay en el mundo un tipo que lo ha ganado absolutamente todo a nivel de clubes también a nivel de selección y que ahora se lo preguntaremos pero que supongo que en el horizonte tiene un penúltimo reto porque porque otro será su regreso a ir un y se son esos juegos olímpicos de tokyo yo leen a guinagal de cómo estás hola buenas que tal cómo estáis pasando estos días la familia todos bien bien pasándola todo esto de la pandemia os pilló ahí en polonia lógicamente está jugando hoy en la liga una liga que está parada la habéis parado y concluida además no la liga se ha concluido cuando empezó todo esto me acuerdo que un día íbamos individualmente a entrenar todos al pabellón no juntos pero sí individualmente y me llegó un whatsapp diciendo que habían dado por finalizada la límite que éramos que éramos campeones verdad que una forma un poco extraña de enterarte que me ha ganado la liga después de tantos partidos que habíamos jugado realmente una sensación muy extraña de julen sí sí la verdad que sí es verdad que aquí se juega fase regular luego playoffs en nuestro caso a nuestro equipo nos faltaba solo un partido para para acabar esa fase regular al resto de equipos dos no sé nunca se sabe cuál es la mejor solución pero evidentemente también te digo que no está a la cabeza ahora mismo para jugar muchos partidos y bueno casi hasta hasta se agradece no que se haya sido así evidentemente porque hemos ganado también pero el cuerpo no no te pide ahora mismo si volver a hacer la vida normal pero tanto como competir ahora en el espacio de pocos pocas semanas o ni un mes prácticamente sería complicado paco fíjate creo que julen que tú que insisto lo has ganado prácticamente todo creo que lo que te faltaba por vivir es la experiencia de saberte campeón de un título liguero a través de un whatsapp si había visto alguna vez que la gente estaba en el autobús esperando el resultado de otro partido cosas así no hacen todo el teléfono pero no estar desayunando y sin esperárselo de repente un whatsapp que ponía que eso que había ganado la liga la verdad que curioso cuanto menos de todas maneras le pregunté planteabas tú la duda de obviamente cómo se gestiona esta circunstancia tan tan complicada transversa supongo que todavía es más adversa julen cuando sabes que tienes que seguir preparándote porque está en el horizonte lo incierto de la posible copa de la liga de campeones sí la verdad que si no es el caso de polonia parece que la copa por lo menos no no se va a jugar este año se está comentando de un formato en pretemporada con los cuatro últimos equipos creo que era que quedamos por por jugar estábamos en semifinales y la copa en primer momento no lo dejamos ya fuera de fuera de juego no ahora mismo y estamos esperando a esa resolución no de la champions de ver qué pasa la raíz es complicado no haya en un momento la verdad que cogimos con muchas ganas los entrenamientos en casa todo el primero llegó lo de los juegos en la placenta de los juegos y ahora pues en este largo tiempo no que que ha pasado desde desde que se han salido los juegos a tener noticias sobre la champions pues la hay que admitir que cada vez cuesta más no pero hay que seguir entrenando la verdad que estamos entrenando más que la temporada casi porque bueno podemos evadirnos un poquito y hacer algo y bueno a ver a ver qué se sabe de la champions pero que dentro de un poco tengamos más noticias ahora que hablas julen del aplazamiento de los juegos tú eres de los que a lo mejor tenías pensado retirarte después de tokyo 2020 digo hablando de la selección pero que vas a estirar hasta el 21 vas a darlo todo para poder entrar en la lista del seleccionador para los juegos olímpicos bueno en primer momento evidentemente yo creo que sobre todo a todos los de nuestro equipo no fue un jarro de agua fría no porque yo creo que estamos en un muy buen momento y la verdad que tenemos mucha ilusión para estos juegos este verano pero bueno hay que admitir que no y visto lo visto como ha ido evolucionando yo creo que es lo que se debía hacer aplazar un año más y bueno en mi caso pues intentaremos seguir dando guerra evidentemente rápido cambia el chip pensando que lo que yo tenía en mente era hacer lo mejor posible en la vida soba esta temporada yo evidentemente estoy muy motivado con esta temporada y con muchísimas ganas de jugar y acorde a eso pues bueno habrá que seguir peleando hacer lo mejor posible para que el seleccionador pueda cantar conmigo y bueno así vamos a seguir luchando un añito más un poquito más de lo que pero que pensábamos pero bueno nunca se sabe a veces las cosas son así y quién sabe si será para bien o para mal fíjate Julen es que es verdad que lo comentaba el otro día de hecho Joan Cañellas que fastidia particularmente a la situación que estáis viviendo más allá de la lógica seguramente del aplazamiento de los juegos porque creo que el nivel que estaba mostrando el equipo en este 2020 era realmente estupendo porque ese campeonato de Europa el equipo rayó un nivel altísimo y porque daba la sensación de que las expectativas eran eran altísimas por el nivel mostrado por el equipo y obviamente esto abre un periodo de incertidumbre bastante mayor porque van a cambiar hay cambios por ejemplo con el cambio de equipo pero hay jugadores que han tenido que aplazar lo que por otra parte parecía el anunciado deseo de retirarse esa incertidumbre va a complicar la gestión del próximo año sí puede ser evidentemente es un año más y hay gente por ejemplo como yo que tendremos una edad y más complicado quizás no pero ya te digo yo creo que conociendo a todos los implicados en este caso yo creo que la motivación va a ser grande así ha sido yo creo en este bloqueo yo creo que la motivación por estar los juegos ha sido espectacular yo creo que la concentración ha sido no sé nunca había visto el equipo tan centrado digamos en cada minuto de partido y yo creo que eso en cuanto ganamos al europeo lo comentaba más de uno que ahora había que dar un paso atrás para para volver a la siguiente competición que eran los juegos con con la misma mentalidad la misma concentración con el mismo hambre que estábamos no bueno pues imagínate yo que soy de comer pues se ve en unos meses y ese a año y pico pues espero que llegue a un fin y tiene una espinita clavada ahí con los juegos olímpicos lo digo porque no pudiese estar en la lista de pekín la dolorosa eliminación en londres a manos de francia y luego pues españa no pudo estar en los juegos de río así que te vas a agarrar ahí a los de tokio para despedirte con un gran sabor de boca como lo ves yo creo que siempre olvidamos lo que nos hemos ganado llegará algún día que recordaremos y veremos todo lo que se ha ganado y todo pero evidentemente nos están en generación nos falta esa medalla olímpica no está claro que todos tenemos en mente que como grupo jugadores sabrá que lo han conseguido pero como grupo yo creo que es lo que nos falta darle esa guinda al pastel después de haber unos haber ganado el mundial dos europeos seguidos en este en este último ciclo digamos yo creo que es el sueño de todos y conociendo a todos los que estamos ahí seguro que bueno se hará largo pero pero que lo daremos todo desde luego por estar ahí y lo tengo clarísimo y a ver si ponemos las cosas y comienza a Jordi Julen ha pasado ya cierto tiempo desde desde un tiempo tanto atípico porque lo estamos viviendo como lo estamos viviendo después de ese segundo campeonato de de europa haciendo memoria recordamos lo que fue el dos mil dos mil dieciocho obviamente si nos vamos más atrás el dolor después de la de quedar fuera de los juegos olímpicos ha dado la sensación Julen que desde en el comienzo del ciclo olímpico desde el mismo comienzo del ciclo olímpico tengo la impresión de que el equipo se ha comportado con ese ánimo de revancha de saber que lo que pasó en el dos mil dieciséis hizo un daño muy muy grande y que había que intentar revertir la situación tanto como revancha no sé pero desde luego el dolor está ahí yo creo que fue algo que se nos quedó se nos clavó muy dentro en el mismo momento yo creo que veníamos de ser subcampeones de europa yo creo que estábamos en un muy buen momento también un buen momento de juego y nos veíamos con esperanzas no pero antes del último paso para estar los juegos pues nos caímos y no pudimos asistir a esos juegos la verdad que fue doloroso yo creo que vi un par de partidos de de ese juegos olímpicos porque estaban mis compañeros de equipo avanzando y poco más no fue la verdad que complicado para muchos me consta que no sé no soy el único que no había muchos partidos y yo creo que desde el principio con un nuevo entrenador tan nuevo para él pero yo creo que desde el principio él ha visto eso no esas ganas sabíamos que los dos primeros campeonatos no eran clasificatorios pero pero ya desde el mundial de alemania y dinamarca aparte de haber ganado él en croacia yo creo que que teníamos simplemente no esa clasificación esta clasificación y ahora era la última oportunidad y la verdad que estoy muy orgulloso en este europeo no sólo tanto por ganar sino por cómo le hago y cómo está centrado en ese objetivo y ahora contando las horas para que todos podamos volver a la normalidad y también para volver a jugar ahí en tu casa vuelves a ir un lo has dicho antes en esta entrevista y además lo anunciaste en un vídeo pero cómo va a ser eso cómo te lo imaginas esa vuelta a casa pues mira no me imagino ni cómo va a ser la semana que viene ahora cómo estamos teníamos todo todo planeado con muchas cosas con los posibles juegos con todo y la verdad que se desmorona todo un poquito ahora mismo la verdad que no me imagino nada tengo muchísimas ganas de entrenar muchísimas ganas de jugar de conocer a los nuevos compañeros y todo y ya se verá la verdad que hace mucho que no que no planeo muchas cosas a corto plazo si quiera fíjate julen cuando en la previa de los juegos de londres te preguntaron los compañeros del del departamento de comunicación del consejo que sería para ti una medalla de unos juegos olímpicos si tú dijiste un sueño luego recuerdo que sueño fue también la palabra que utilizaste cuando cuando hiciste público el regreso a ir un a yulena guinagalde se le acumulan los sueños en los próximos meses pues ojalá no la verdad que sí que era eso como he dicho antes pocos momentos muchas circunstancias en las que había soñado muchas veces no siempre he dicho también de que me gustaría acabar mi carrera en ir un y aunque mucha gente no se lo creiese os aseguro que no lo decía en mano no lo tenía bien claro que me gustaría acabar allí y por suerte esperemos que esto todo se arregle y pase rápido y esperemos que así sea no pero si es verdad que era ya te digo estaba todo medio planeado digamos como como podía ser no los meses muy importantes para mí y bueno lo importante es que tenemos salud ahora mismo los ministros salud y que y que queda menos para ver a toda la gente por mi parte una última julen algún mensaje para para la sociedad para tu familia tus amigos que están aquí en españa hombre pues yo creo que lo dicho en algunos sitios de todo lo malo horroroso que se está viendo con esto del coronavirus yo me quedo con lo mucho bueno que estamos viendo yo creo que hay momentos muchísimos momentos en el día de que ves cosas y te emociona cada día todo todo el apoyo a toda la gente que está trabajando dejándose todo el lo que está haciendo la gente también quedándose en casa arriesgando muchos sus negocios todo tema de familia de gente que está sola en hospital familiares que no están cerca yo creo que están siendo cosas muy duras pero también se ven cosas muy bonitas y yo me quedo yo soy optimista por naturaleza y y ojalá sigamos así no todas estas muestras de todo lo malo que está habiendo aquí que desaparezca y sigamos con lo bueno y que y que no nos echemos los tratos a la cabeza que que bastante duro ha sido esto que yo creo que lo mejor que hay que hacer es ahora disfrutar de lo que queremos de la familia de los amigos y eso es lo más importante no que que sacamos una conclusión positiva de esto y una lectura de lo duro que ha sido y lo bien que vivimos normalmente algo más caco si fíjate como colofón esto que había dicho julio me parecía inmejorable pero no me voy a quedar con la espina de poder preguntárselo porque se ha conocido el el anuncio de la retirada de un tipo que al que tú has tenido como compañero pero al que también te has enfrentado en muchas ocasiones que es sarpat sterbi que es supongo que los que bien le conocéis sabéis lo especial que sarpat y quienes le hemos disfrutado en la pista se marcha un portero extraordinario uno de los mejores de la historia verdad si además un tipo extraordinario yo creo que nos da mucha pena porque además yo creo que podría jugar no sé cuántos años más pero ayer te felicitaba a jota por su cumpleaños y decíamos tras diez años más podría seguir jugando yo desde luego no pero tú sí evidentemente ya para yo creo que es un caso parecido legendario lo que ha hecho no ha sido espectacular yo creo que pocos porteros han infundido tanto respeto al rival cuando estaba bien no había manera de meterle un gol y sobre todo eso a mucha gente de porteros que empiezan o que ven muchos gestos como diría maqueda estrambóticos no de muchos porteros nos quedamos a veces de muchas detalles tontos de mucha gente y al mal de un portero le he dicho que menos que se fijasen en talán que huye talán en arpat que cada vez que paraba un gol la poca importancia que se daba y que eso era mucho peor para el lanzador que celebrártelo en la cara o algo así no eso te puede te puede hasta motivar pero verla en la poca importancia que se daba cuando paraba los balones y lo fácil que hacía yo creo que eso es lo que minaba la moral del contrario y por suerte lo he tenido compañero de equipo compañero de selección y ha sido un placer haber jugado con él y haber disfrutado de otras cosas también pues como tú escribiendo grandes páginas de oro en la historia del balomano mundial de paco barrio gracias por estar aquí con nosotros y también gracias por ponernos aquí en suerte al gran julen aguina galde julen enhorabuena por el título liguero suerte para tokio porque si queremos ver ahí y vas a estar si no sabes y nada que cuida de la familia vale muchísimas gracias e igualmente gracias a vosotros en el quédate en casa con tdp iremos emitiendo más entrevistas claro que sí